Hoy juega la selección Colombia y los peregrinos, aunque un poco desmotivados por la actuación del equipo ante Venezuela el pasado domingo, esperan que el grupo cafetero pueda ganar ante Brasil en Santiago de Chile. Creo que el partido está un poco difícil, la verdad que juega contra uno de los actuales o mejores equipos del mundo. Todo es posible en la vida, son 90 minutos y probablemente pues Colombia podrá tener un buen resultado, nunca se sabe, el grupo nunca se sabe. Pues yo creo que para un buen resultado tendría que esperar un poco de pronto el contragolpe, porque usted sabe que Brasil es un equipo que si se ataca es del honor de equipo actualmente en el mundo para contragolpear. El repuesto de Colombia esperándole un poco y tratar de jugarle al contragolpe podría sacar un buen resultado. En la comparación del partido contra Venezuela, pues lo vi un poquito pues flojito. Esperemos que ya mañana sea la revancha ya contra Brasil. Los mayores reproches que le hacen a la selección se encuentran la desconcentración, y la falta de trabajo en equipo. Los ciudadanos esperan que James y Falcao puedan realizar un buen dúo y darle estabilidad al equipo. De igual forma, los álbumes de la Mignita de la Copa América empiezan a llenarse. Mientras tanto... No me interesa que tenga dos musiceras, porque necesitamos ganarle a Brasil de todas maneras y ya James dijo que ya con todas. Ahora sí a jugar. No pues, mi respuesta a entender es que ya Colombia no está aquí en el equipo de todas, porque ya pues ya para este complacito tiene que ver ganarle siquiera dos, un mínimo pues, o dos años. En el martes, también así como Venezuela, le metió dos jugadores al pie a James y a Falcao, que también ahora le metamos y quedamos dos jugadores al pie a Irán para, como se dice, al tenerlo entretenido no lo dejamos reaccionar, porque ellos abusaron de los espacios. Pues esta Copa América, aquí en la Copa América, aquí en Pérez siempre ha sido dura, siempre ha sido dura. Esta vez creímos de que llegaban a usar ideas, hasta ahora que no hay buror. En el Mundial, cuando antes de llegar al Mundial, ya la gente estaba teniendo algunos llenos y estaba el buror de la gente. Y en el Mundial seguía el buror, entonces esto no. Ha estado así a pasivo, ¿eh? Yo digo una cosa que desde que sepan entender, como siempre han jugado, no como jugaron en estos días, sino como siempre han jugado, que sepan entender y que James ponga un poco más como de cuidado en el modo de jugar, porque en este juego que tuvieron anterior, no se refiero como a entender bien, estaban como muy encerrados por el medio de nuestro equipo. Pero desde que ellos pongan cuidado, son capaces de avanzar y ganar este partido que viene. Debe ir duro, suave, suave. Porque está muy suave, muy duro, bien con... Mene, Mene. Con toda, con toda. Con toda la gaya. Para jugar, pues, bien. Como siempre, sí, ya le matamos. El comercio de Pereira se reactiva en torno a la Copa América, en donde bares, restaurantes y centros comerciales abrirán sus puertas para que los ciudadanos puedan ver el partido que inicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!